No quiero verte en las penas, se me dan en tu alma buena, por culpa de mi querer. No quiero verte sufrir, no soy capaz de ofenderte, si sabes que hasta la muerte, pura es el solo de Dios. Si no es tu gracia, no cubre mi alma, si no es tu gracia. Me doy mi vida en tu presencia, aunque me duele en el corazón. No quiero verte sufrir, no cubre mi alma, si no es tu gracia. No quiero verte sufrir, no cubre mi alma, si no es tu gracia. No quiero verte sufrir, no cubre mi alma, si no es tu gracia. No quiero verte sufrir, no cubre mi alma, si no es tu gracia. Mi pobre vida, mi pobre vida, es para ti. ¡Bravo!